Hola, ¿qué tal? Soy Carmen de Moldezona Creativa. Les traigo una idea para quienes tienen que trabajar con poco vidrio y con un solo esmalte y quieren hacer un efecto distinto. Les muestro. Acá yo ya tengo este vidrio que está esmaltado con un solo esmalte que se llama violeta y azul. Es un esmalte que cuando está con una sola capa de vidrio queda violeta y cuando se le pone otra capa de vidrio encima queda azul. Y supónganse que tienen muy poco vidrio, que no tenían como para poner dos capas de vidrio. Entonces, ¿qué hacemos? Con la pinza doble rueda y un pedacito chico que sea siempre del mismo vidrio, ¿eh? Vamos a ir cortando pedacitos y luego se los vamos a superponer. ¿Ven? Yo acá tengo cortados unos cuantos. Ahora me voy a quedar cortando unos cuantos más y después les muestro cómo sigo. ¿Cómo está el trabajo? Yo hice un posabelas y especialmente me preocupé de cubrir más que nada los bordes porque es donde es importante que el vidrio esté un poquito más grueso. Y en el centro le dejé más espacio libre para que si hay una vela apoye bien y no se tambalee. Lo voy a hornear y luego les muestro cómo queda. Les muestro cómo quedó el posabelitas que hice con muy poco vidrio y con un solo esmalte. Ustedes cuando tienen poco vidrio pueden usar esta técnica para reforzar toda la parte de afuera y con un solo esmalte, de esos que forman dos colores, ustedes ya tienen un diseño que pareciera como que hubieran usado dos colores distintos de esmalte y usaron uno solo. ¿Les gusta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!